¡Mira, mira eso! ¡Mira, mira! ¡Aaah! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Lorenzo, más conocido como el Let's Go Cow y el famosísimo ex-integrante de Alianza Lima ¡Sí! ¡No fue una baja! ¡Mario Salas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El tío Lenguado! ¡Tu madre! ¡Amigos! Un video muy esperado por muchísima gente que lo viene pidiendo en los comentarios, papá, ¿sí o no? Es algo que a mí me encanta y... ¡Nos encanta! ¿Y a ustedes también? Es sumamente fácil, sumamente barato y... y riquísimo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El clásico chicharrón de pota. ¡Ah, su madre! Pero a mi estilo, así facilito nomás y rapidito, ¿eh? Algo simple. Así que nada, amigos, manos a la obra. La pota, se viene en estos momentos. ¿Cómo están, amigos? Yo soy el Tío Lenguado. Hoy día vamos a hacer un plato barato, rápido y riquísimo, ¿sí o no, Calichín? Sí, buena camisa. Ahí, pues. Está bien, está bien. Sí, pues me las descuentas así, Miguel Sueldo, así que no te hagas el rubio, hermano. No te descuento. Vamos a hacer un riquísimo chicharrón de pota, ahora que hay bastante y está barata. Así que, como siempre, lo primero... Medidas de seguridad. Los ingredientes, mire, facilito nomás, ¿eh? A ver, Calichín examen. Huevo, sal pimentada, harina, aceite. Nada más, esto es para el chicharrón. Y esto, ¿qué vamos a hacer con esto, Calichín? Ah, con eso vamos a hacer una salsa, seguramente. Claro, una tártara que tiene mayonesa, huevo zancochado, un poquito de perejil y cebolla. Facilito nomás. Y ahora... El ingrediente principal. El potaje. El potaje. ¿Se acuerdan de mi método? Agua helada en bolsita. Miren, ve. Acá hay... Acá hay medio kilo de pota. ¿Qué tal pinta, Calichín? Sí, está bueno, se ve limpiecita. ¿Sabes qué pasa? Es que la pota, la pota tiene unos pellejitos en los dos lados. Entonces, tienen que sacarla con mucho cuidado. Como una membranita tiene, ¿no? Exacto. Las halan, es media elástica, la van jalando, jalando, por adelante y por atrás. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahorita, es preparar nuestra pota. ¿Ya? Fácil nomás. La cortamos en tiritas, bien delgaditas, miren. Mientras vas cortando. ¿Alguna recomendación para la gente que quiera comprar pota? Porque a veces que le dan unas partes... Ah, sí, sí. Tienes mucha razón. Claro. Gracias, Calichín. La pota, cuando esté roja, media rosada, así como tu polo, no lo compre. ¿Ya? ¿Cómo tiene que estar la pota? Moradita. ¿Te das cuenta, Calichín, o no? Pero no está morada ahí. Se le sacó la piel, pues, tío. Ah, ya. Eso tienes que explicar, pe viejo. Claro. Si te la dan así, blanquita, ya limpia, está perfecta. ¿Ya? Ahora, cuando tú la veas entera, tiene que estar moradita. No rosadita. Ya, cuando está rosadita, porque... Tiene varios días, ¿me entiendes? Ya. Ya corté todo. Mire cómo son, ves. Como bastoncitos. Sí. Facilito nomás, miren. Pero que estén todos bien desprendidos, ¿ya? A ver. Ya están listas, cortaditas. Vamos a echar un poquito de sal con pimienta. Un poquito nomás, ¿ya? Ya. Vamos a batir un par de huevos. Un huevo batido. Acá. Vamos a dejarlo un ratito que se mezcle bien el huevo con la pota. Y vamos a freír nuestras yukitas. Pero, miren las yukitas, ¿ah? Miren las yukas, ¿cómo están? ¿Cómo están, Carlichín? En bastoncitos congeladas. Congeladas. Si ustedes han visto el videíto de majado de yuca. La yuca que sobró, la corté en bastoncitos y la congelé. Entonces, primero la vamos a freír. Como el Carlichín todavía no me compra en la cocina, primero tengo que freír las yukas y después vamos a freír el chicharro. ¿Eh? Así es que vamos a freír. ¿Dónde compramos esta yuca? La Libertad. Esta es la famosa yuca... ...Liberteña. No. Ah, la famosa yuca naranja. Naranja. ¡Amaría, tío! ¡Naranja! Se fue de naranja a veces, papá. No, amaría. Vamos a esperar que caliente y la metamos. Ya, vamos a freír las yukas. ¿Qué tal? Está bueno, ¿eh? Claro. Esto demora a freír más que el chicharrón, ¿no? No, perdón. Sí, claro. Sí. Claro. Vamos a ver cómo cambia de color, ¿eh? Recuerden, amigos, que las yucas entraron blancas. Van a salir ahorita patitos. Van a salir. ¿Qué te parece? Mientras se fríen las yucas, vamos haciendo la tártara. Correcto. Vamos a hacer la salsa tártara para comerla con los chicharroncitos y las yucas. La cebolla en cuadraditos, ¿no? Correcto. Cuadraditos. Correcto. ¿Y ya está la cebolla? Ya está la cebolla cortadita, chiquitita, bien fina. Y no mucho, ¿verdad? Le vamos a echar un sobre de mayonesa. No hago la mayonesa yo mismo porque es más fácil de hacer la de sobre, cari ching. No, pero usted sabe cosa que yo creo. Igual para hacer la mayonesa hay que tomarnos un video entero en hacer la mayonesa. No, y te cuesta más barato, hermano, comprar un sobrecito, ¿verdad? Mira. Un poquito de sal con... ¿Ya? Ah, huevo duro, claro. Claro, pues tío. Tú vas a probar. Tú vas a dar el visto bueno. ¿Qué le hacemos? Rayas el huevo. Claro. Si no tiene rayado, ¿qué haces? Lo corta finito. Mira, lo agarras haciendo más y te llamamos paaaah lo haces. No, pero no te pases, pues no. Si no tienes lo corta finito, pues. ¿Ya? Mira. ¿Ves? Hay unos pedacitos que... Sí, se ve bonito, se ve bonito. Claro, pues tío. Ahora, a eso tienes que mezclar un poquito de aceite de pan o no? No, porque ya tiene la mayonesa. Correcto. Mira, ponlo más, un poquito de perejil. No se vayan a quemar la yuca, cari ching, ah. Eso ya depende de ti. No, 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 no. Bueno. Si no estuviese grabando, iría, pero no tengo que grabar, pues no. Ya, sacamos esto. Una limpiadita. Mejor anda mirar la yuca, papá. Anda mirar la yuca. Ven, 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 ven. Ya, 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 ya. ¿Qué tal pinta? Sí, está buena, buena tarta. ¿Qué tal pinta? Sí. ¿Ya vas? Está buena, ah. A ver, pon tu mano. ¿Qué tal? ¿Bien? Ya están las yucas. Buenas, ¿no? Sí, muy buenas. Ya, la dejamos ahí. ¿Están quemando? No. Uy, 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 amigos, se me vio en directo. Ya están, ¿no? Ya están. Amigos, si ven una yuca por ahí oscurita es porque estuvimos haciendo las aves a tártara, no se preocupen. Pero están bien. Igual te la vas a comer, tío. Vamos a pasar por harina nuestra potita antes de freírla, ¿ya? Pero así... ¿Una por una? Sí, claro. ¿Ves? Claro, claro. Claro, porque si metes todo junto se va a hacer como que una masa fea, ¿no? Correcto. Mejor es uno por uno. Así es. ¿Es o no es? Así es. Agarras acá. ¿Viste o no viste? Con mucho cuidado la ponemos acá. ¿Te acuerdas del chicharrón de muimuy o no? Claro, buenazo. Imagínate un chicharrón de muimuy. Nadie le gana el chicharrón de muimuy. Pero un chicharrón de muimuy con potas, mixto. Buenazo. Buenazo, baratazo. Sí. Buenazo. Muy, muy gratis. Pota barata, imagínate. Pero en la playa, pues. Listo. Miren cómo están nuestras potitas. Bien, ¿ah? Bien. Ahora, a freírlas, vamos. Listo. Vamos a meter uno por uno, ¿eh? Su avena nomás. Mira qué rico. Mira cómo se inflama. Dios. Dos tandas, ¿no? Para que salga bonito, pues. No, la sartén es chica, la olla es chiquita, pues. Claro, claro. Y eso que tienes unas hoyazas allá. Unas sartenazas. Esas necesitan, pues, cuatro litros de aceite, por lo menos. No, y además nosotros cocinamos también respecto a las personas que nos ven, ¿no? Tampoco vamos a cocinar en sartenes industriales. Obvio, obvio. Al alcance de todos. Al alcance de todos, por supuesto. Dos tandas, ¿no, Dios? Mira, mira eso, mira eso, eh. Mira. Saca lo viejo de una vez, ya. Mira eso, tío. Mira. Miren. Yo no le echo sillao, no le echo mostaza, no le echo comino. O sea, ni pimienta nomás. ¿Por qué? Porque quiero que salgan, sentir el sabor de la pota. De eso no se trata. Y aparte que, si tú le echas sillao, ¿cómo salen los chizarrones? Negros. Negros, oscuros, ¿no? O sea, negros no, sino oscuros, ¿no? Oscuros, sí. Oscuros. Pero mira esa pinta, mira, mira eso. ¿Qué tal pinta, tío? Muy mal. Mira, mira eso, mira, mira. Wow. Y apaga. ¿O quieres más calcante? ¿Qué te parece el color? Está bonito el color. ¿Quieres más frito? No sé, ¿qué dicen los seguidores? Yo creo que ya está. Más frito, creo, papá. No, mira eso. Ya está, tío. Ya está, entonces. Agrabalo. Lo que dirá el cocinero es. Mira ese colorcito, tío. ¿Quieres probar uno? Después. Con tarta. Eso se prueba con tarta, la feo viejo. Ah, ya te entiendo, ya. Que no se peguen así separados, ¿ya? Ya, acabamos la segunda tanda, mira. Lloraditos. Hay que escurrirlos bien, ¿eh? Bien escurridos. Oh, acá. Se estaba olvidando ya. Acabamos, vamos a servir. Acabamos, vamos a servir. Mira eso, Calichimbe. Madre mía, Willy. ¿Te provoca o no? Cómo no. Espérate, Calichimbe. Mira eso. Mira eso, tío. Las yuquitas. Uy. Las yuquitas vamos a ponerlas acá, ¿eh? Las yuquitas. ¿Parece? En zarza no le pones a esto así. ¿Zarza de cebolla? Sí. Pues sí. Sí, pero... Con la tártara. Se resbalan las yuquitas, tío. No, hay que ser naturales. Se resbalan. ¿Qué importa? No importa. ¿Ah? Mira eso. Uy, 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 uy. Bien taipá, ¿no? Bien taipá. Acabamos. ¿Qué tal pinta? Buenaza. Buenaza. Como siempre. Como siempre. Antes de probar, agradecer al jefe. Jefe, gracias por estos alimentos que nos das. Permite que todos tengan un plato de comida en su mesa. Aunque sea algo sencillo, pero que lo tengan, por favor. Y como siempre, amigos, cuida tu patria, cuida tu tierra, cuida tu país. No ensucies, no botes basura. Hoy día vi un señor en un camionetón, hermano, que valía como tres casas la camioneta Lorenzo. Bajó a la luna y tiró una botella vacía de... de gaseosa. No puede ser, hermano. No puede ser. ¿Hasta cuándo? Yo hubiese recogido la botella y se la tiraba por adentro de la ventana, hombre. Pucha madre. No puede ser. Enseñenle eso a tus hijos a no botar basura. Y solamente los valores. Cinco minutos diarios. Hijito, di buenos días, buenas tardes, buenas noches. Permiso, por favor y perdón, nada más. Y así vamos a ser mejor. Vamos a ser un país mejor, porque el Perú es bueno. Tenemos todo. La gente es buena. Trabajadora. Solamente eso. Ahora sí. Vamos a probar, porque si no me muero, me vuelvo loco. A ver, a probar. Tío, yo voy a probar con la mano, ¿eh? No sé ni para qué has puesto tenedor, tú. Mira, a ver. Que bestia. Que bestia. Que bestia. La yuca, la yuca. Que rico, ¿eh? Ah, su madre. Mmm. Échale bastante tártara. Tienes que alcanzar para todo, tío. Ah, verdad. Mmm. ¿Buenazo? Buenazo, hermano. Y cuando le diga los costos, se van a caer de espaldas. Un poquito más, ¿eh? Dale, dale, dale. Siéntete libre. Ja, ja, ja. Bueno, siempre lo ha sido igual tú, ¿no? Ja, ja, ja. Mmm. Una pregunta, Calichín. ¿Tú crees que a los niños les va a gustar esto? No. Ja, ja, ja. No les va a gustar, les va a encantar, hermano. Increíble. Prueba. Yo te filmo. Ay, Calichín. A prueba. Con su tártara. Bien servido. Mmm. Mmm. ¿Qué tal? Mmm. Bestia. Bestia, ¿no? Mmm. 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 Bueno, esto hay que darle a los niños. Es muy rico. Mmm. 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 Qué bestia, oye, ¿eh? Buenazo, papá. Buenazo, ¿no? Buenazo. Miren, ve. Si algún día haces tu restaurante, esos tenés que venderlos sí o sí. Obvio. No, de pulpo no. De pota, métele. ¿Es verdad? Sí, ¿no? Claro, métele. Mira qué rico. Está muy bueno. Está muy bueno. Muy bueno. Felicitaciones. Gracias. ¿Qué tal, Calichín? ¿Te llenaste? Buenazo. Yo estoy re contra lleno, tío, ¿eh? Mi tanque lleno. ¿En verdad que esos platos fácil comían dos de cada uno? Es para dos. Es para dos, ¿no? Para que piquen. ¿Quieres ver los costos? A ver. Mira. 500 gramos de pota. Dos soles. Aceite, sí. El aceite es el que sube todo, pues. Sí. Cuatro soles. La mayonesa, un sobrecito, un sol cincuenta. Harina, ochenta centavos. Tres huevos, un sol. La yuca fue medio kilo, un sol. Y la cebollita con el perejil, veinte centavos. Porque no fue ni un cuarto de cebolla. Ya. Un poquito de perejil. Diez cincuenta. ¿Entre dos? Cinco veinte. Cinco veinticinco cada plato. En el Perú nomás pasa eso, hermano. Imagínate eso. ¿Ya? Con cinco veinticinco pueden comer dos personas bien comidas. Hazlo en tu casa. A tus niños les van a fascinar porque es riquísimo. Y es sumamente nutritivo. La pota es sumamente alimenticia. Y sumamente barata. Háganlo, por favor. Los quiere el Tío Lenguado. Gracias, amigos. Con ese mensaje nos despedimos de este gran video. Ya saben que mi videojue lo pueden seguir en Instagram como Tío Lenguado Única Cuenta. A mí como de Jocados TV Única Cuenta. Dos canales en YouTube. Una página en Facebook. Signos en Instagram porque es muy importante. Quién sabe, mañana o pasado estamos cocinando al costado de tu casa. Discúlpame porque nos fuimos a la baja. Chau, amigos. Saludos para los aliancistas. Preview, 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 preview.